Hola, soy Gui Grace de Aname Bio. Nosotros nos dedicamos a hacer cosmética orgánica certificada. No usamos agroquímicos, herbicidas ni pesticidas. Mi nombre es Elina Madeo. Empecé en televisión por casualidad. En el año 84 hicimos una primer novela que fue un gran éxito que se llamó Amo y Señor. Mi nombre es Martina Santoro y soy una de las fundadoras de Ocam Studio, una empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos en Argentina. Mi nombre es Teresa Agonela, soy una de las tres socias de West Lubricantes Sociedad Anónima. Nos dedicamos a la formulación, fabricación y comercialización de aceites y grasas lubricantes industriales. Mi nombre es Belén de Río Cuarto, creadora de Cúrate Alma, una marca de plants de tenebras premium. Soy la diseñadora y fundadora de FIN, que es una marca de accesorios y joyería contemporánea. Yo soy presidenta de la firma Telmex, una empresa que fabrica bombas dosificadoras engranajes. Estamos en Wilde, en el partido de Avellaneda. Soy la presidenta y fundadora de Hispano Language Advisory. Es una empresa fundada en Córdoba, capital, que se dedica a internacionalizar contenidos y traducirlos. Soy presidente del directorio de la empresa Luis J.D. Scorza y compañía Sociedad Anónima, de Uncativo, provincia de Córdoba, y nos dedicamos a la fabricación de equipos para la higiene urbana. Cortamos el 100% de nuestra producción a Brasil, a Estados Unidos, a México, a Bélgica, a China, a la India, a Corea del Sur. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile. Estados Unidos, China, Honduras y Guatemala. Grabamos para Brasil, para México. Hicimos más de 10.000 horas entre los tres países. En Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Reino Unido, Irlanda, Alemania. Varios de los museos más importantes en Estados Unidos. En el Met, en MoMA de San Francisco. Hice varias ventas a Canadá, a Australia, a Austria y a París. Cuando sale una exportación, trabajamos entre 70 y 80 personas en cada proceso. El cortador, el pulidor, que trabaja en un taller. Programadores con artistas, con animadores, diseñadores, productores. La persona que seca el té, misiones, y termina pasando que fin es la puerta de salida del barrio al exterior. Nuestro objetivo era el de generar trabajo en la Argentina y abrir mercados internacionales. Lograr la misma calidad que un competidor nuestro, alemán, la verdad que nos llena de orgullo. Nos produce mucho orgullo saber que en todo el mundo están jugando y disfrutando con trabajo 100% hecho en Argentina. Tratamos por todos los medios de trabajar para ciudades más limpias y para un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.